Vamos a hacer por ejemplo x menos 1 por x más 3 x por x, x cuadrado, x por 3, 3x menos 1 por x menos x, menos 3 x cuadrado más 2x menos 3 ¿Qué es Ruffini? Ruffini es una forma de factorizar un polinomio ¿Vale? Para factorizar un polinomio tienes que hacer Ruffini con los divisores de este número Este número es menos 3 Los divisores de menos 3 son 1, menos 1, 3 y menos 3 Para hacer Ruffini se cogen los coeficientes de las x, 1, 2 y menos 3 Se pone el primer divisor que es 1 El primer divisor Y se prueba a ver si es divisible Los coeficientes 1, 2 y menos 3 Y ahora cojo el primer divisor Diego Ruffini Ruffini es que estaba aburrido Y dijo bajo el 1 Muy bien Y ahora multiplico Este por este y lo pongo aquí 1 por 1 1 ¿Vale? Multiplico este por este y lo pongo aquí Y luego sumo 2 más 1 3 Y ahora multiplico 1 por 3 Y lo pongo aquí Y me da 3 y menos 3 más 3 es 0 ¿Vale? ¿Está entero de esto? Eso quiere decir que el 1 Es un divisor de este polinomio Fíjate que aquí es 1 ¿Vale? X menos Una raíz del polinomio Esto es una raíz de ese polinomio Es un número Que al sustituirlo en el polinomio Me da 0 Vamos a comprobarlo Este polinomio Le llamamos Px Entonces P de 1 Sería sustituir el 1 en la x ¿Ok? Sería 1 al cuadrado Más 2 por 1 Menos 3 Y esto es 0 ¿Ok? ¿Cómo encuentro la siguiente raíz del polinomio? Cuando hay dos números nada más Es muy fácil Pones 1 Menos 3 ¿Por qué? Porque esto es un 3 Tiene que ser menos 3 ¿Por qué? Porque al bajar el 1 Te va a dar Menos 3 Por 1 Menos 3 Que es 0 Y ya está factorizado el polinomio Si te fijas Estos dos números que salen aquí Que son las raíces del polinomio Son justamente los opuestos de estos números Aquí pone menos 1 Aquí más 1 Aquí más 3 Aquí menos 3 Entonces un polinomio Se puede expresar como X Menos Cada una de las raíces X menos la raíz 1 Por X menos la raíz 2 Por Hasta el infinito ¿Vale? Por eso Una vez que factoriza un polinomio Puedes escribir que es X menos 1 Por X más 3 Y esto es la expresión Factorizada de este polinomio Esto te lo he dado yo Lo que te dan a ti es esto Y tú tienes que llegar aquí ¿Vale? Esto Te piden Factoriza este polinomio Esto Esto es factorizar el polinomio Y probando Hasta llegar aquí Cuando tienes las raíces del polinomio Pones X menos un polinomio Y X Menos la otra raíz del polinomio Pero ya te digo Tú puedes llegar E inventarte todo esto ¿Vale?